Diputada, ¿se puede desconocer al presidente de la República? No, mija, lo que pasa es que esto es un asunto que está en reglamento, pero también es una interpretación de ley, ¿no? Entonces cada grupo hace una interpretación. Lo que tienen que hacer es sentarse, dialogar, ponerse de acuerdo y pensar en veracruz. ¿Confía usted en que haya estos acuerdos? Confío en que los haya. Así es. Muchísimas gracias.